Y yo soy loco, yo ya no puedo entender La gente está tan dura, que no se puede ni creer Y voy buscando, y algo no me importa que Que tengan a tu lado Y algo que al menos venga bien Cruzando la esquina, te veo y vuelvo a recordar La gente está tan dura, te veo y vuelvo a recordar De hecho está vacía, me escapo y salgo a caminar Soleándome la vida, te veo y vuelvo a recordar Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Y mi amor, mi amor Siempre fuiste, siempre fuiste, siempre fuiste mi amor Siempre fuiste, fuiste mi amor Mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver Hace tiempo, me podés venir a ver Hace tiempo fuiste, siempre fuiste, siempre fuiste mi amor ¡Gracias por ver!